El diputado representante del Partido Acción Nacional ha subido a esta tribuna a dar una serie de argumentos jurídicos, legales que él comparte y cree que son razón que justifica la desaparición mediante un decreto de parte de la Presidencia de la República de Luz y Fuerza. Eso es lógico y saludable que así se defienda. Esta Cámara es representación de la pluralidad del país. El Congreso, las Cámaras, ese problema intentaron resolver. Con anterioridad solamente había lo que hoy llamamos poder ejecutivo y en aquel tiempo eran de distintas maneras monarquías, que no tenían un contrapeso y que había un poder absoluto. Las Cámaras de Diputados, en sus distintas modalidades que han tenido en distintos rumbos en todos los lugares del mundo, se constituyeron para que se reflejara la pluralidad del país. En cuestión, y por lo tanto, es normal que quien comparte el partido y las ideas de quien gobierna a México, pues no siempre sucede, pero es muy común que opinen de manera similar. Lo que nosotros o yo he venido aquí a reclamar es que este Poder Legislativo nombró una comisión plural e integrada en su integración de juristas presidida por el diputado Navarrete Prida y que hicieron un estudio, desde mi punto de vista serio, que recogió las dos posiciones jurídicas que se virtieron sobre el tema y que la intención de esta comisión era que se viniera a ilustrar a la Cámara de Diputados, por una comisión que este Pleno nombró, para que la Cámara tomase una decisión de si interponía o no, el recurso de inconstitucionalidad. No se presentó el informe, no se trajo a este Pleno el trabajo que realizaron diputados durante semanas y donde la visión que el diputado sostiene y otras con mucha mayor amplitud, él tiene un espacio pequeño para poder, sin ninguna duda, reflejar aquí lo que motiva una tendencia de opinión respecto a este tema, no se vio reflejada aquí y tampoco la tendencia que refleja una opinión muy amplia de que debía de interponerse por esta Cámara el recurso de inconstitucionalidad. Lo que yo digo es que ante un tema tan delicado, lo que yo vengo a alegar aquí no es que los compañeros del PAN compartan la opinión del licenciado Calderón, pues es muy normal y qué bueno que se sube y expone sus puntos de vista, eso es lo adecuado. Estamos en el tema de agenda política discutiendo el asunto porque fue el último recurso para que esta Cámara pudiese conocer de diferentes opiniones sobre el tema, porque mediante una votación ampliamente mayoritaria se evitó que se considerara un asunto de urgente y obvia resolución y se presentase un informe oficial por parte de la Comisión donde se recogían las distintas tendencias y se diese un debate abierto, franco, con el estilo de cada quien, porque cada quien tiene un estilo para argumentar en esta Cámara, hay gente que le gusta tener un cierto estilo, hay gente que les gusta tener otro cierto estilo y cada quien se comporta de acuerdo con su responsabilidad y con sus creencias, pero lo que a mí me parecía adecuado, correcto, es que se diese ese debate, que se conociesen las posiciones y que la Cámara como había acordado, resolviese si se interponía o no el recurso. Y tal vez, por lo que veo, hubiese sido mayoría quien hubiese considerado que no era adecuado que la Cámara de Diputados presentase este recurso y eso pudiera hasta entenderlo. Lo que no puedo entender es estas maniobras legislativas para que las comisiones que nosotros mismos formamos no terminen rindiendo informes al Pleno en un tema tan delicado. Ya termino, diputados, no soy de los que suba mucho y por lo regular cuando están las butacas solas casi no chiflan, pero ahora parece que algunas, aunque son pocas, sí pueden chiflar. Están molestos, deberíamos estar un poquito más molestos con los que no están en el Pleno de la Cámara cumpliendo con su responsabilidad, por la cual votaron millones de mexicanos y que nos obliga a estar presentes en las sesiones cuando hay temas tan delicados como es este. Yo termino y disculpen el exceso. Mi única observación es, compañeros, no denigremos al Poder Legislativo las comisiones que nosotros mismos nombremos, démosles el respeto suficiente para que presenten sus informes al Pleno y la Cámara termine resolviendo siempre en un sentido o en otro lo que su soberanía indique. Muchas gracias.